El ministro de turismo es tendencia orgánica o pagada, no importa. Me refiero a David Collado con el pronóstico de que República Dominicana va a atraer alrededor de 8 millones de turistas este año. Y ojalá y sea así, porque entre otras cosas, 8 millones de turistas traen el dólar a República Dominicana que además de que ya esté en una fase final como moneda hegemónica, con toda seguridad de mucha utilidad en términos macroeconómicos nos va a funcionar tener todos los dólares que esos turistas puedan traer, que es una actividad económica que equivale a una exportación, porque cuando usted exporta obtiene dólares que en efecto va a traer en gran medida a República Dominicana. Y esto va de la mano de unas declaraciones que se han hecho también hasta cierto punto viral, en las cuales el doctor Gómez Mazara dice que el PRM necesita un candidato que no sea popi. Usted podrá pensar que Gómez Mazara, este político dominicano de más de 25 años de experiencia en el juego de poder local, estará refiriéndose a Luis Abinader y sin embargo tengo para decirle que debe apearse de esa nube. Con esta declaración el doctor Gómez Mazara está ampliando el espectro y no solo está hablando de Luis Abinader, él está mirando más allá de la curva y se está refiriendo a esa otra persona, a ese otro posible candidato que durante todo este tiempo se ha dicho que si no es Luis el que va, en efecto será él, y me estoy refiriendo precisamente al ministro de turismo. ¿Se da cuenta usted ahora cómo van encajando todas las cosas? El doctor Gómez Mazara tiene nuevo adversario político en esta lucha por llegar a la presidencia, que de hecho este fin de semana esté atento porque voy a revelar cuál es el gran error que están cometiendo el ingeniero Ramón Albuquerque y el doctor Guido Gómez Mazara, cada uno por su lado en su lucha contra la reelección del actual presidente Luis Abinader. David Collado ha hecho algo que con toda seguridad en su momento Roberto Ángel Salcedo tendrá que hacer, que es trabajar el vínculo cercano con la gente. Es increíble que un elemento que difícilmente ha conocido, y disculpen la palabra, el grajo del pueblo, de repente usted lo ve ahora, que incluso en su lenguaje corporal se manifiesta de una forma cercana. Incluso esa frase ahí que usó para referirse a las divisiones internas del PLD, del PRM, una frase totalmente coloquial, estoy hablando de David Collado, quien como parte de sus estrategias para venderse como candidato presidencial potable, está renovando su forma de hablar y la está haciendo totalmente llana. Totalmente coloquial, sin la necesidad de tener que caer en esa parte del lenguaje de la gleba que se tipifica como vulcán. Gómez Mazara, que no es tonto, que no es perezoso, está viendo eso. Y la impresión que tengo es que en su foro interno, Gómez Mazara ha hecho un cálculo que es evidente que el ingeniero Ramón Albuquerque no ha hecho. La posibilidad de que si por H o por Y a Luis Abinader se le pone difícil la reelección, ya esa misma oligarquía que lo colocó ahí tenga a su sustituto y el mismo no es otro más que David Collado. Y por eso él dice, el PRM necesita un candidato que no sea popi. Está matando dos pájaros de un tiro con esa frase. Se está promoviendo él, que no es popi, pero está aniquilando o trata de aniquilar la posibilidad de que si no es Luis, que es un popi, no sea a su vez otro popi. Ese término a mí me fastidia porque obliga a que uno, cuando hace su análisis, tenga que dividir esto entre popi y guau guau. Y no solo esta lógica maniqueísta es pueril y superficiosa, sino los términos como tal. Díganme usted, popi y guau guau. Usted se imagina a un Michel Foucault o a un Gilles Deleuze o a un Herbert Marcuse. Hablando de los problemas de la cultura occidental, o a un Derrida, ¿por qué no? En función a Popis y guau guau. Díganme usted. ¿Verdad? Como que son los cuatro, pues a eso hemos reducido el lenguaje en la política dominicana. Pero bueno, no importa. Lo interesante aquí es que Gómez Mazara está incluso preparándose ante la mínima posibilidad de que el candidato no sea Luis Abinader y en su defecto sea otro popi. Ahora bien, hay que decir la verdad. Ustedes se imaginan a un Gómez Mazara enfrentándose a un David Collado que no tiene el lastre de unas bases que fueron engañadas, de unas bases cuyas esperanzas no fueron llenadas porque con Lisandro Macarrulla a la cabeza se les negó la entrada al gobierno. Claro, esa es la narrativa del gobierno, que la culpa no fue de Luis, que la culpa fue de Lisandro Macarrulla y que ahora que él ya no está en un segundo gobierno del presidente Luis Abinader, entonces ya esas bases tendrán acceso al Estado. Así es como el presidente planea solventar esa tormenta, así es como él planea vencer eso. Pero un Gómez Mazara contra un David Collado ya no tendría ese argumento a mano porque a David Collado no le están pasando factura por eso. Él no es el presidente, él no prometió empleos, pero el actual mandatario sí. ¿Qué significa esto? Que así como Gómez Mazara dice que al PRM le conviene otro candidato que no tenga el lastre de los escándalos de corrupción y que no tenga una base de descontenta, en esa misma línea al doctor Gómez Mazara le es más duro derroer ese otro candidato. Porque si es una persona con el perfil de David Collado, habría que ver cuál es el argumento que él va a utilizar para descalificarlo más allá de que es posible. ¿Qué significa esto? Que al final del día al doctor Gómez Mazara le conviene tener como elemento interno a enfrentar a un Luis Abinader. Claro, hice el ejercicio retórico e hipotético de un enfrentamiento entre Gómez Mazara y David Collado solo para ilustrar o para exteriorizar el factor de que el discurso que él tiene contra Luis Abinader no le funcionaría en ese caso. De todas maneras, existe una remota posibilidad, según el cálculo del doctor Gómez Mazara, de que David Collado sea el candidato si Luis no va, por la representación de la clase popular. Y es por eso que él dice que al PRM no le conviene un candidato de esa estirpe. Entiéndase, de la estirpe popular. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de Lotedon. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos. Es una propiedad bellísima. Cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscinas, gimnasios y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo tiene vista al mar, por cierto, miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-3061. Uno puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Señores, tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata. Les voy a pedir que nos apoyen en este también. Pueden suscribirse ahora mismo en la etiqueta que está encima de mi dedo. José Maracayo, Edwin Cruz, Fernando González y Mario Herrera en La Quinta Pata, lo nuevo de Resorte Media, hablando de todo, pero no como todos, La Quinta Pata. Suscríbete y vuelve a culminar este capítulo de Impolíticamente Correcto. Miren, hay un funcionario cuya cabeza tiene precio y yo diría que él lo sabe porque ya ha abandonado el discurso, la retórica de que el problema es de los otros, a pesar de que ya van más de tres años de este gobierno, recientemente ante el escándalo que salpicó también a su gestión porque tenía que ver con lo suyo, hizo comentarios que daban a entender que el problema como tal venía de lejos, pero la destitución que él mismo tomó, la medida para hacer rodar una cabeza del director de ese hospital y de la persona encargada directamente del departamento donde ocurrió la desgracia, dan a entender que sí, que ya su propio discurso de echarle la culpa al anterior se le cae. Es evidente que estoy hablando de Mario Lama, el director del SNS o Servicio Nacional de Salud. Este funcionario está involucrado en un tema que él mismo tiene que saber para sí que esto, algo similar, le costó la cabeza a un ministro de salud y que el ejercicio que él hizo de cara al director general de ese hospital, al materno infantil San Lorenzo de Los Mina, de destituirlo, es el mismo ejercicio que puede hacer el ministro de salud pública, temeroso de que se lo lleven a él. Me refiero a Daniel Rivera porque ya está el precedente de que por un asunto así, pero con 11 y no con 34, se llevaron a un ministro, al doctor Freddy Hidalgo. ¿Lo recuerdas? Claro que sí, que lo recuerdas, Mario Lama, porque en su momento bastante cajeta que le diste en la Z101, en el programa La Receta Médica de la Zeta y sin embargo, mírate aquí, hombre de Dios, pues envuelto en un show bastante similar. ¿Por qué hice ese ejercicio? ¿Y por qué hablé del actual ministro de salud y de Mario Lama? Bueno, pues porque uno de los dos tiene que poner su cabeza en bandeja de plata y voy más allá. La lógica del poder, lo que me dice a mí es que Daniel Rivera, con tal de quitarse eso de encima, ese temor, bien haría él en hablar directamente o enviar a otro a sugerir que a quien hay que destituir es a Mario Lama, el director del Servicio Nacional de Salud. Por ahí va la cosa. Y como Mario Lama no tiene a Raquel Peña que lo defienda, Daniel Rivera sí, y por extensión a Manuel Estrella, pues el que está feo ahora mismo es Mario Lama. Yo sé, porque me consta, tengo la información del lugar de que al más alto nivel se está solicitando la destitución de Mario Lama. Y no estoy hablando de gente de la oposición, no, no, no. Gente del gobierno a nivel político y a nivel de asesores le están sugiriendo al presidente que destituya a Mario Lama. Cuando viene a ver, usted viendo este video, entra a su celular, le llega una notificación y se encuentra con que ¡pam! Destituyeron a Mario Lama. Por eso es que digo que su cabeza tiene precio. Porque si el presidente finalmente accede, y ya expliqué por qué es más fácil llevarse a Mario Lama que al ministro de salud. Si el presidente accede, pues, Mario Lama, bye bye, next time. Hasta la próxima. En esa tesitura se encuentra ahora mismo Mario Lama, médico, ginecólogo, un gran comentarista de temas sociales y médicos de la Z-101 en su mejor momento en la receta médica de la Z, junto al doctor Héctor Guerrero Heredia y otros colegas de ellos del ámbito médico. Pero ya no estamos en una cabina de radio. Estamos dirigiendo los destinos de once y pico de millones de dominicanos. Ese es el contexto en el cual tú te encuentras, Mario Lama. Lamentablemente, han pasado más de tres años para que tú termines de comprender que si el presidente te colocó ahí, es para que tú ayudes, no para que resuelvas. Porque yo no soy el típico ingenuo que va a creer que cuatro años van a resolver los problemas de un país. No. Ahora, tú sí puedes encaminar el asunto, Mario Lama, para que mejore en el ámbito de lo perfectible aquello que tú encontraste. Y si tú aplicas tu ética profesional, que asumo que te ha funcionado bastante, al espectro del funcionario público, lo puedes hacer mejor, sin duda. Pero si te dan una oportunidad, regenerate ya. Regenérate. No te queremos volver a escuchar hablando de las autoridades pasadas. Hijo mío, tú tienes ya ahí más de tres años. Mario, resuelve. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro nueve, en Buenos Aires, del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con un amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shutters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias! ¡Gracias!